¿Qué es un hombre de alto valor? Veo esta pregunta dando vueltas por las redes recientemente, tratando de definir exactamente qué es un hombre de alto valor. Algunas de las respuestas están bien, otras están completamente equivocadas. Es un hombre que los otros hombres quieren ser y las mujeres quieren estar. A ver, ese es un efecto, pero no define lo que tenés que hacer para ser verdaderamente un hombre de alto valor. Todo el mundo parece estar perdiendo el panorama general de esto. Así que vamos a arrancar la moto para que realmente puedas entender lo que significa ser un hombre de alto valor. Hola a todos, bienvenidos al canal de Mister Misterio. Tenés que comprender que cuando alguien etiqueta algo como de alto valor, tenés que definir quién lo está valorando. La mayoría de las definiciones que se están lanzando, solo están debatiendo lo que valoran las mujeres. En realidad, hay tres personas que se debe considerar cuando se etiqueta a alguien como un hombre de alto valor. Aunque las chicas hermosas son una de estas tres personas para las que sos valioso, en realidad son las menos importantes. Porque es más fácil parecer valioso porque tienen ellas estándares de valor mucho más bajo en general. Y esto encima se vuelve mucho más fácil, ya que la mayoría de los hombres de hoy en día tienen todo esto completamente equivocado. Están perdiendo el tiempo tratando de llamar la atención de la persona equivocada. Están teniendo poco éxito porque lo están haciendo mal y se dieron por vencido por completo. Pensá en esto por un segundo. ¿Qué valor tienen las chicas de 18 a 20 años? Chicas que dedican su tiempo a desperdiciar el tiempo. Normalmente tratan de ser vistas de fiesta en fiesta. Y las ves navegando con su teléfono más de 7 horas al día. Mujeres que apenas están comenzando a desarrollarse como seres humanos. Y que realmente aún no tienen idea de lo que es realmente valioso en la vida. ¿En eso realmente querés basar tu valor? ¿Alguien cuyos valores no compartís? Tal vez estés tratando de ganar millones para impresionar a las chicas jóvenes y atractivas. Chicas hermosas que están en la universidad. Chicas de fiesta en fiesta, que se juntan con otros tipos que deben miles de dólares en deudas universitarias. Gente que vive en un cuarto pequeño. Bueno, tal vez quieras mujeres un poco más mayores. Digamos de 20 años o algo así. ¿Qué valoran estas chicas? Bueno, ojalá valoren el fitness y cuidarse en lugar de no tener tiempo para ir al gimnasio y comer sano. Bueno, espero que vos también valores eso. Con suerte a esta edad, comienzan a ver el panorama general. Empiezan a valorar otras cosas en lugar de ir de fiesta en fiesta. O quizás termina totalmente cansada de su trabajo y solamente quiera descansar. Ojalá que estas chicas no valoren los atracones de comida de mierda por comodidad. Ojalá no valoren hablar pelotudece de la gente y chismotear con sus amiguitas. Ojalá no valoren desplazarse por las redes sociales. Ojalá no valoren las aplicaciones de citas varias horas al día en busca de comparaciones poco saludables y falsas validaciones. Ojalá valoren la disciplina, para hacer algo bueno por sí mismas. Ojalá que no valoren quedarse tirada en el sillón abrazando a sus perros mientras ven televisión superficial, porque odian a la gente. Con mucha pero mucha suerte, tienen objetivos y valores que quieren hacer algo por sí mismas. En lugar de buscar cobrar y encontrar un hombre con quien casarse para que pueda mantenerlas, ya que no tienen que hacer nada. Ojalá no valore darle órdenes, manipularlo, enmascularlo y realmente dejarse llevar. Luego, cuando pierdan cada gramo de atracción por él, se van a divorciar, van a tomar la mitad de su dinero y se van a ir con los chicos. Bueno, ojalá valoren a un hombre que tenga valor para los otros dos tipos de personas que son más importantes que las mujeres. Ahora, déjame decirte esto. Todas las mujeres no son como la describí. No estoy odiando a las mujeres. Paso mi tiempo con mujeres que son lo opuesto a lo que estoy exponiendo ahora. Fui rechazado suficientes veces porque he conocido que actúan de acuerdo con los valores bajos que te enumeré anteriormente. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que necesitas entender realmente quién y qué tipo de mujeres hay y qué estás tratando de atraer. Tienes que tener algunos estándares serios y no comprometer tu valor para las otras dos personas que son mucho más importantes para tratar de ser valioso. El segundo grupo de personas por la que debes considerar tu valor son otros hombres. Mirá, desde el principio de los tiempos, esto fue más importante que conseguir una mujer. En el libro El Camino de los Hombres, se describe muy bien que tu valor para otros hombres te mantuvo con vida o te mató en el pasado. Tenías que ser un guerrero y ayudar a una misión más grande que vos. Es posible que hayas tenido que pelear algunas batallas y si ralentizaste al ejército, te dejarían atrás para que te murieras. Tenías que tener una habilidad y contribuir a tu comunidad. Tenías que ser herrero o cazador o granjero o líder, lo que sea. Si no ayudabas a tu prójimo, eras un inútil y te echaban. Nadie quería ser el eslabón más débil de la cadena de supervivencia. Hoy en día, si no tenés ningún valor como persona, no tenés amigos. No puedo decirte a cuántos hombres ayudé a lo largo de los años que querían atraer mujeres y mejoraron en eso. Sin embargo, no tenían relaciones cercanas con nadie más. Ni su familia, ni amigos, ni nadie con quien hacer nada. Nadie que le cubra las espaldas. A menudo persiguen a las mujeres por pura soledad. Está espectacular que pueda conocer a un montón de chicas en Tinder y en el nightclub. Pero, ¿tenés hermanos que irían a la guerra con vos? Hermanos que te enseñen cosas, que te apoyen, te respalden en tiempos difíciles, que te eduquen y te hagan un hombre mejor. Mis amigos valen su peso en oro. Las mujeres van y vienen. Pero mis amigos me dan un valor insano para toda la vida. Son mi bien más preciado y valioso. Me ayudan a tomar decisiones importantes en mi vida. Me ayudan a lograr todas mis metas. Me animan cuando estoy deprimido y se unen a mí en toda la diversión y la emoción de la vida. Ah, y otra cosa. También se ríen de mis chistes. Pero vamos a algo más grande que solo tu círculo. ¿Qué valor aportás a la humanidad en general? Es mucho más fácil conseguir una cita con una chica hermosa o tener sexo con una chica hermosa que conseguir un trabajo de seis cifras o iniciar un negocio exitoso. Por alguna buena razón, necesitas ser más valioso. Es por eso que las personas con influencia y poder son dueñas del mundo y reciben toda la atención. Y la tercera y más importante persona que debes considerar para tu valor, sos vos. Todos los que hablan sobre alto valor para el hombre se perdieron en este punto por completo. Una de las cosas más importantes que necesitas descubrir y definir constantemente para vos es qué es lo que valorás vos en tu vida. Y esto siempre está cambiando. Al final de tu vida, querés tener una sonrisa. Sentir que lograste el propósito de tu vida en esta tierra. ¿Conseguiste hacer lo que querías hacer mientras estabas acá? ¿Estuviste rodeado de amor? ¿Relaciones de calidad con amigos, familiares y mujeres? ¿Pudiste divertirte y experimentar muchas emociones? ¿Visitaste muchos lugares del mundo? ¿Cumpliste tu potencial y te convertiste en un hombre del que estás orgulloso? ¿Impiraste y ayudaste a alguien más a hacer lo mismo? ¿Obtuviste la libertad para poder hacer las cosas que querés, cuando querés, con quien querés? Eso es lo que valoro, hermano. Y eso es mucho más importante para mí que lo que una chica de Tinder piensa sobre mis 5 fotos. ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué tipo de hombre querés convertirte? Manejar mi moto a través de la montaña con alguno de mis amigos cercanos es un día perfecto para mí. ¿Y me importa una mierda quien encuentre esto de alto valor o no? Yo lo hago, yo lo valoro. Valoro también los conocimientos prácticos y las habilidades. Ser una persona amable. Valoro tener ingresos pasivos y suficiente dinero para hacer lo que quiero. No gastar de más en cosas que no necesito y vivir mínimamente. Comprar algo a un dólar y venderlo a 5 me emociona mucho más que comprar cosas caras. Tener amor, apoyo y relaciones profundas con mis amigos y familiares por encima de tener una pareja es mi todo. Rock and roll. Amo crear cosas, en lugar de comprar cosas convencionales, de moda o llamativas. Solo para encajar o impresionar a las personas que no comparten mis gustos y valores. Eso no. Valoro estar más presente en el mundo real y estar fuera de las redes sociales. Valoro conocer mujeres en personas en lugar de enviar mensajes. Valoro ayudar a otras personas y hacerlas mejores. Valoro estar ocupado con proyectos que disfruto en lugar de entretenimiento sin sentido. Valoro aprender y mejorar constantemente y disfrutando este proceso y privilegio. A ver, no tenés que estar de acuerdo con lo que yo valoro en absoluto. Y esa es la belleza de esto. Podés elegir lo que valorás. Tenés que decidir qué es lo que será. No podés dejar que nadie decida por vos. Lo que te importa a vos, tiene que ser lo que valorás primero. No lo que una chica linda dice por ahí que valora a ella. Por eso la atrae tanto un hombre que conoce sus valores. Están inspiradas en él. No es un hombre que comprometa sus valores para apaciguarlas. Cuando las chicas eran lo que yo más valoraba, perdí de vista el panorama general. Cuando volví a centrar mi valor para la humanidad y lo que es más importante, mi verdadero valor para mí mismo, nunca recibí más atención de las mujeres que ahora. Antes era más joven, más guapo y estaba más en forma. Pero ahora, ya sé lo que más valor. Ese es el tipo de hombre hacia el que gravitan las mujeres, los hombres y todos. Eso es confianza. Ese es un hombre de alto valor. No te vayas de este video sin comentar y darle like. Me ayudás un montón así. Y como siempre, eso fue todo amigos. Muchas gracias por ver el video. Y será hasta la próxima.